Un vehículo tipo pick-up, colisiona con un vehículo tipo sedán, posteriormente el pick-up, sale la calza de rodamiento, sube la isleta o la caja, se llama paso de peatones y se proyecta posteriormente contra una parada, donde lamentablemente mantenemos una víctima. Fatal. De las personas que se mantenían ahí en espera de un autobús y tres lesionados, entre estos podemos mencionar al conductor del vehículo Tondra, que se mantienen bajo atención médica en los diferentes centros hospitalarios. ¿Entre los heridos hay de consideración también? En la parada se mantenía una señora aproximadamente de 60 años, consciente, un poco grave, pero está siendo atendida por los centros hospitalarios. ¿Se hizo prueba de consumo de alcohol? ¿Qué arrojó esta prueba? En el momento se le hace una prueba pasiva a ambos conductores, saliendo negativo, pero posteriormente el Ministerio Público se carga a hacer las investigaciones más a fondo. Reiteramos entonces, ¿fue velocidad, desorden? Ya queda a manos del Ministerio Público hacer las investigaciones pertinentes al hecho. Nosotros somos un instrumento para esclarecer más que nada este caso y ya sé que era en manos de ellos un grado de responsabilidad de los conductores. Gracias.